Marco Yash es un líder migrante que fue arrestado en Estados Unidos por desobediencia civil al protestar en un edificio federal para exigir una solución a las masivas deportaciones de guatemaltecos. Yash aseguró que dicha acción sirvió para unificar a todos los sectores e incentivarlos a que protesten de forma masiva y exijan el respeto de los derechos humanos para todos los migrantes. Su captura, dijo, fue un mecanismo para hacer llegar el mensaje de forma directa a las autoridades porque la desobediencia civil llama la atención. En diálogo y debate, Publi News criticó la pasividad del gobierno de Guatemala al considerar que dicha nación es, fue y será construida por latinoamericanos. También dijo que se han desaprovechado oportunidades claves para reafirmar el estatus de protección temporal, como cuando la Unión Americana pidió perdón por los experimentos practicados a con nacionales. El expatriado comentó que para que se logre la reforma migratoria, es importante la voluntad política y el presidente Barack Obama no la ha tenido. En su oportunidad pudo lograr consensos con la agrupación republicana y ahora es casi imposible porque el tema ya se politizó. Obama no tiene una deuda moral porque cuando asumió por primera vez el cargo prometió una reforma migratoria en 100 días y aún la esperamos puntualizó. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.